Le quiero tomar una foto Ahí lo es ¿Puedo hacer por favor? Te va a dar pena, no la voz Pero puedo hacer sorrir ¿Sale flash? Sí No, no salía blando Pues así se va, para mi periódico digital Alejandra quiero quejarme ¿De qué se quiere quejar a mí? Que tiene al canal oliendo a usted ¿De veras? Sí ¿Cómo huelo yo? A que huele a peligro A peligro cuando hay El otro día, ¿sabe cómo lo dijeron, Alejandra? ¿Cómo? La muerte Hasta que la muerte no se para A que huele a peligro No, no, yo no sé Yo venía por los pasillos Con tal que no huele a perro Miren cómo han deseado la chichita No, ya José salió pelado ¿De qué? Me voy a poner la camisa ahorita Espere Ay, le da pena Le da pena Ay, ay